con un par de chapitas que me quedaron sueltas para mostrarles cómo se pone es muy difícil se pela el cable apenas un poquitito se pone en la piecita de chapa se aprieta con la pinza esta y después se mete adentro esto no tiene que estar sacado, está puesto y acá atrás tiene un anillo que cuando va enroscando aprieta el cable y no entra agua está hecho para que quede completamente sellado ¿es una pinza especial para ese tipo de trabajo? sí, sí, es una pinza especial fíjense, escuchen esto el click es clave si no hace click no hace buen contacto tiene que hacer el click es muy importante eso queda tocando un poquito y empieza a dar una chispita y se quema todo y en los paneles peor se puede ir separando con el viento cada vez un poquito más y lo mismo, se calienta, chispa y se terminan quemando eso es muy importante bueno, ahora ya probamos ya medimos que la térmica y el diferencial estén funcionales que abran, que hagan la función que tiene que hacer voy a poner en marcha el equipo primero le doy a los paneles Pablo, perdón si, esto quiere decir que hay dos cadenas dos cadenas eso si porque hay dos si se fijan de acá abajo dos alimentadores todo era bien si si se fijan de acá abajo ahora les voy a mostrar de acá abajo les voy a sacar una foto este es positivo este es positivo este es negativo perdón y si hagas bien le voy a mandar una foto bien de abajo del bicho entero así la tienen todos acá abajo te dice positivo o negativo te dice on off para las para pagar y venderlo te dice que es el wifi y acá te dice que es la conexión de alterna que muestra todas las las cosas que es cada cosa entonces primero le voy a poner a los paneles entonces ahí va a arrancar el bicho no, las térmicas no, no, paciencia ahí está porque él con los paneles arranca así pero con qué con error porque no tiene la red entonces ahora una vez que ya el equipo arrancó y me dice ahí tili tilos que es que perdió la red yo le levanto acá y ahora va a tardar un cachito y escuchen vénganse bien adentro y escuchen ustedes los contactores ahí está ¿ya está generando? ya está ya está sí, sí, sí 3 no, todavía falta 11 segundos hasta que no llega pasa ese tiempo no, 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 no termina de conectar o sea que se resetea ¿qué es lo que le falta? se queda verificando tiene un software ahí está para ver hay otra vez tiene un software adentro que empieza a... monitorea todo monitorea otra vez la frecuencia la tensión de la línea ahí terminó de conectar este está titilame y en un momento va a terminar y se va a quedar conectado y ya está ¿qué me está diciendo? ahí está ¿chequeando eso? checking ahí está normal ya está eso es lo que tarda todo ese tiempo en procesar y acá muestra cuando están recorriendo y este de Power siempre titila o se mantiene en un momento no, este va a estar siempre titilando pero es que acá ya me dice que tiene 1000 watts de panel si, si, acá te parece tu figurita que te estás cocinando y ahora quiero un voluntario que vaya a través del menú y me vaya diciendo las tensiones los distintos valores dale ¿quién estuvo? el que estuvo más tiempo adentro dale ¿qué pasa dentro? dale para todo la pancita conmigo acá José acá hay un voluntario acá bueno esas son las tensiones de los paneles y las corrientes de los paneles y lo que está generando generando perfecto la segunda es la alterna la alterna esto es el voltaje si señor de las tres líneas de cada línea de cada línea de una dos tres bueno seguimos con la otra amperaje amperaje este tiene cuatro cuatro amperes uno punto cuatro uno punto cuatro cada uno cada uno las tres si tenía cero es porque tenía una falla pero lo que pasa es que ahora está feo o sea que también lo prendió y no hay tanta energía tenía que tener ocho, diez los hertz los hertz ¿no? si porque estás hablando de la trifácil la frecuencia la frecuencia claro eso está bien está buena la frecuencia ¿no? está normal y por ahora porque está cincuenta claro cincuenta hasta las sesenta puede ser o no sesenta es Europa no este hasta las cincuenta y cuatro ya después se corta ah se corta no, sesenta es Cuba a Estados Unidos porque calienta mucho entonces se corta entonces se vuelve a se protege el valor normal es cincuenta ¿y este es model? este es model la marca de model ahí ya terminé ¿terminaste? uno más rápido ¿eh? error dice ahí le ha errores error del operador bueno, esto porque se había cortado ahí, enter y ahí se está titilando que son los errores enter de vuelta y ahí te tiene que figurar hace ruidito ahí el último error claro cuando cortamos esto se quedó registrado y para salir le das a escape ahí ven los otros errores quiere seguir el propio ¿no? no muy bien último chau ahí está y escape ahora le das escape y vuelve escape escape otra vez otra vez más ahí está y ahí llega normal y vuelve ya está quedó el equipo listo le hecha llave a la puerta chau 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 si iba en cero era por que tienen una? en error si un problema es porque a veces uno viene que me ha pasado a mi es un bastante común venís estás acá laburando bajás probás que se yo levantás todo no arranca y error y así te empezás a revisar todo y después ahí se cortó la luz afuera por eso tenes que tener una térmica y chequeando que este este encendido esta luz está conectada afuera entonces si vos cortas acá la luz esta sigue porque también se puede traer un buscapolo y fijarte a ver si tiene energía ahí está no, todavía falta 11 segundos hasta que no llega, pasa ese tiempo no termina de conectar o sea que se resetea que es lo que le falta? se queda verificando tiene un software tiene un software adentro que empieza a... monitorea todo, monitorea otra vez la frecuencia la tensión de la línea ahí termina de conectar este está titilando y en un momento va a terminar y se va a quedar conectado y ya está chequeando eso ahí está, normal eso es lo que tarda todo ese tiempo en procesar y acá muestra cuando está corriendo y este de Power siempre titila o se mantiene en un momento... no, este va a estar siempre titilando pero es que acá ya me dice que tiene mil watts de panel y acá te aparece tu figurita que está cocinando y ahora quiero un voluntario que vaya a través del menú y me vaya diciendo las tensiones, los distintos valores... ¿quién? ¿quién estuvo? el que estuvo más tiempo adentro dale dale para poner pancito conmigo acá, José acá hay un voluntario acá, bueno esas son las tensiones de los paneles y las corrientes de los paneles y lo que está generando generando perfecto la segunda es la alterna la alterna, esto es el voltaje sí señor de las tres líneas de las tres líneas de cada línea de cada línea de una, dos, tres bueno seguimos con la otra amperaje 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 este tiene 4 4 amperes 1.4 1.4 disculpa 1.4 cada una las tres si tenia cero es porque tenia una falla si, si tenia cero es porque tenia una falla pero lo que pasa es que ahora esta feo o sea que se sienta bien lo prendió y no no hay tanta energía tenia que tener 8, 10 ¿y esto? los hertz los hertz los hertz los hertz los hertz los hertz ¿no? si por eso esta bien esta buena la frecuencia ¿no? si esta normal 50 claro hasta las 60 puede ser o no 60 es Europa no, este es hasta las 1.4 1.4 1.4 cada una las tres si tenia cero es porque tenia una falla si tenia una falla pero lo que pasa es que ahora esta feo o sea que se sienta bien lo prendió y no 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 es tanta energía no es tanta energía no es tanta energía se protege el equipo el valor normal es 50 este model la marca ahí ya termine terminaste? rápido entra los errores bueno esto porque se había cortado dale enter y ahí el que esta titilando que es el error, enter de vuelta y ahí te tiene que figurar hace ruidito el ultimo error cuando cortamos esto cuando cortamos esto quedo registrado el error y para salir le das escape ahí ven los otros errores y escape le das escape y vuelve otra vez otra vez mas y ahí llega normal y ya quedo el equipo le echas llave a la puerta chau si iba en cero era porque tienen un error supongo que a veces uno viene que me ha pasado a mi es bastante comun venis, estas aca laburando bajas, probas levantas todo no arranca y error y así empiezas a revisar todo y podes cortar la luz afuera por eso tenes que tener una técnica y chequeando que este este encendido esta luz esta conectada afuera entonces si vos cortas aca la luz esta sigue porque tambien se puede entrar en busca polo y fijarte a veces la linea si tiene energía entonces es que hay un error muy bien alguien mas quiere chequear los menus y jugar con esos chistos aproveche no lo entendí hasta ahora va todo bien esta todo bien? porque corren? porque corren? seguro ninguno quiere verlo? no? vamos por abajo? no